Música Muy contento de poder acompañarlo al gobernador y al intendente en la inauguración de la Escuela 700, una escuela que me llega muy de cerca porque hemos trabajado muchos años, aquí como padrino y como vecino también de resistencia y hay una cuestión que es central de destacar, hemos trabajado y una semana antes del incendio se terminó la pintura total de la escuela con el apoyo de los padres que compraron la pintura con la cooperadora y con la mano de obra de trabajadores del Estado, una semana antes del 20 de octubre se había terminado de pintar toda la escuela, los salones y el exterior y realmente fue un hecho muy doloroso el que sufrió esta comunidad y lo sobrellevó muy estoicamente con los padres con un gran esfuerzo imagínense usted tener una escuela, ir a un grado y después ir dos grados a una escuela tres grados a otra, un grado a la iglesia, desmembrar una comunidad escolar de esa manera es realmente algo muy doloroso y sin embargo no ha bajado la matrícula los chicos siguen viniendo, han aguantado todo el año dando las clases como podían y eso hay que resaltar y agradecer a toda la comunidad educativa, a los padres, a los alumnos, a los docentes y festejar el hecho de que ahora ya lo puedan hacer en sus aulas limpias y cómodas y nuevas para que tengan calidad en este sentido, calidad educativa así que la verdad que estamos muy contentos y esperemos poder acompañarlos para las cosas que faltan, como decía aquí el gobernador, el Zoom que es un desafío, equipar todo el patio porque también con la obra se aprovechó para ganar el patio y tener una arboleda muy hermosa, envidiable para muchas escuelas así que estamos muy contentos por eso y festejamos con esta comunidad una alegría inmensa después de haber pasado lo que pasamos pero no los adultos, sino nuestros niños porque tuvieron que trabajar en condiciones no aptas para un proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos aproximadamente 530 en ambos turnos tengo una planta funcional de 39 maestros de grado después maestros especiales, música, plástica, educación física, tecnología inglés en séptimo grado así que verdaderamente es una escuela de primera con muchos docentes